¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego lo retomo después Pero este juego, la verdad que a mí me gustó muchísimo Cuando lo vi, tiene mucha inspiración De Castlevania, pero muchísima Y para mí tiene un futuro enorme Es de un estudio brasileño, si no me equivoco Y la verdad que le meten mucho cariño ¿Vale? Cada semana, cada dos semanas, parche Parche, parche, y cada parche mete un montón de cosas Algo me tiene una nueva divisa, que es esto Estas monedas rojas creo que son para los familiares No me queda del todo claro Yo tengo desbloqueados todos los personajes Cada uno tiene diferentes trites Que se los han ido actualizando Y algunos no tenían, se los han puesto Glifos también, si no me equivoco Y talentos No sé si los han balanceado un poquito Desbloqueos, hay muchas cosas Han metido nuevos niveles de corrupción ¿Vale? Que digamos el New Game Plus New Game Plus Plus, New Game Plus Plus ¿Sabes? Armas, también hay un montón de armas nuevas Si no me equivoco hay bastantes Y reliquias todavía no Mapas Gasta 30.000 Ah, mira, puntos de cazador Las monedas rojas pueden ser los puntos de cazador En el vendedor Hay un vendedor ahora en el mapa, parece Y en general, pues también cosillas Cosas de familiares Recuerda 3.000 gemas de sangre Ah, puede ser eso Bueno, sin más Bueno, encender Estos son los glifos, si no me equivoco Los rasgos iniciales los puedes ir mejorando Nos hacen falta puntos oscuros De estos que se conseguían en la noche Y nada más Tenéis el juego en español Lo cual es una maravilla Es un puntazo ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? ¿Sí? ¿Vamos a jugar con algún personaje que no traje nunca? Que creo que fue... Veromus, puede ser No tengo dinero, tengo nada Vale Después de matar a un enemigo Veromus drena su alma Y la lanza contra otro enemigo Infligiendo 320 de daño Este efecto solo puede ocurrir cada un segundo Cada vez que Veromus mata 300 enemigos Invoca un portal que arrastra las almas De las víctimas al purgatorio El portal inflige sin daño por segundo Los enemigos atrapados en su área Esto me flipa, ¿eh? Vamos a jugar con él Que está roto Mabas todavía no tenemos desbloqueado ninguno Aunque creo que tierras de la peste Se puede desbloquear, ¿eh? Igual hay que pasárselo Yo estoy en corrupción 2 Podemos intentar corrupción 2, ¿vale? Los enemigos son un 20% más poderosos Salen tentáculos Pero ha nerfeado los tentáculos Ha nerfeado la aparición de tentáculos Y creo que ha nerfeado un poquito los enemigos también Así que es posible que nos lo pasemos Así que vamos a darle Y bueno, como todo Or Survivor Te mueves Y matas ¿Vale? Varita de ectoplasma Dispara una energía de ectoplasma Cada 7 segundos Lo que inflige 15 de daño Hay combinaciones de armas ¿Vale? O sea, si tienes dos armas Que hacen un combo O que se transforman Se combinan ¿Vale? Lo que no me acuerdo ahora de De cuáles Agregas un proyectil Invocas una obra de sombra de tu alrededor Me voy a pegar el aura esta El aura está muy bien ¿Vale? Mejorada ¿Hay algún grimorio o algo? Opciones No, quería ver si había algún tipo de De libro Túnica Enfriamiento Esto está bastante bien Va, aumentamos el daño de la corrupción Los tentáculos son mucho más sencillos Proyectil Vamos a seguir aumentando esto Vale Llevo No llevo ni un minuto de run Y ya noto que está muchísimo más accesible Que antes Antes era imposible Antes era una fumada Los tentáculos Tenías que estar 10 segundos Para matarlos Aumenta ese tic en 100% Ahora pegamos dos tic seguidos Casi, ¿no? Eso es muy bueno Guaya la muerte Este es el arma inicial del personaje Eh... Dámela Le han puesto una animación de ataque y todo Antes creo que no lo tenía Me parece Yo te digo, tío Desde la última vez que traje este juego Que era en su versión 0.1 ¿Puede ser? No Yo traje el juego en la 0.1 En la primera versión que salió ¿Vale? Que está muy, 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 muy early Muy early Acaba de salir prácticamente Luego lo traje creo que en la 0.2 O 0.3 Y ahora estamos en la 0.8 O 0.9 Por lo cual yo creo que en la 1.0 Está al caer Y el contenido que le han metido Es una locura, ¿vale? Eh... Aumenta el alcance un 50% Venga Mejorar el arma principal creo que es bastante bueno Pues sobre todo porque es un... Es una mejora que no sale mucho Y cada vez que te salga Pum, tienes que pillarla, ¿eh? Cómo me gustan los World Survivors, tío Soy una putita de los World Survivors Eso es lo que soy Una putita Varita guadaña Corona de la corrupción Cada 14 segundos invocas 3 espíritus oscuros a tu alrededor No me gusta mucho la corona Nunca me ha gustado Guadaña lada Cada 12 segundos creas una explosión de guadañas Que atraviesa los enemigos E inflige 10 de daño Qué poco, ¿no? Vale, me la voy a llevar Las guadañas están de puta madre Lo único que igual debería consultar en el Discord Tienen un Discord, ¿vale? En el que van actualizando Y la gente se comunica Y comparte y demás Las combinaciones Es que no sé cuáles son Aumenta el daño en 4 Y el área en 20 Venga, va Creo que es el último nivel, ¿no? De la capa Vale Capa mejorada ya Los mapas duran 24 minutos De nivel de juego De tiempo de juego Y cada 12 minutos O sea, al minuto 12 Se hace de noche Y los enemigos son más difíciles Consigues otro tipo de moneda Que es esta de aquí arriba Y salen Dos voces El escupidor Que es muy tocho No sé si lo habrán nerfeado Y la muerte Que es la más jodida El agua sagrada No recuerdo con qué combinaba, ¿eh? Pero bueno, me la voy a llevar ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso negro? ¿Es el agujero? Cofrecito Nice Uno solo Pueden salirte hasta 5 ítems En los cofres, ¿eh? Tómalo todo ¿Vale? Orbe de corrupción Disparas un orbe de corrupción Cada 8 segundos E inflige 100 de daño Creo que nunca había cogido ese ítem, ¿eh? Me lo llevo Almadena de hierro está muy bien De hecho, la han nerfeado Este objeto era absolutamente... Cuando el juego era más difícil En las primeras versiones Era mucho más difícil Los enemigos te mataban muy rápido Este objeto era core Si no tenías este ítem No te pasabas la run nunca De hecho, yo solo me pasé la run una vez Una sola vez, tío Pero este objeto era absolutamente core, ¿eh? Absolutamente Si no tenías la armadura No te lo pasabas Porque en los últimos niveles O sea, en los últimos momentos del nivel Los enemigos te guachoteaban Un zombie de estos te pegaba... Bueno, un zombie no Un hombre lobo Te pegaba... No sé 200 Y era como... Ok Vale, el tacto plasma Hay un logro que es matar a las plantas estas A ver si puedo hacerlo Eso ha sido la... El trite, ¿no? Eso que pegó a todo el mundo Eso ha sido el trite Que le pusimos Que le pusimos El... Uh, otro cofrecito El agujero negro ese, ¿no? El modo de hierro está mal Guaña de la muerte Está muy bien Vale, me ha metido una hostia Adiós tuto Agua sagrada Nah, vamos a seguir mejorando armas A tope, tío Armas a tope O sea, igual estoy muy roto, ¿no? Vale, voy curándome poco a poco también Marita de octoplasma Dos proyectiles Me sirve Podría quedarme quieto, ¿eh? Porque a los... A las abejas las one-shoteo, tío Aumenta la duración en dos segundos Orbe de corrupción Pero yo no veo el orbe Perdón a ver si estoy ciego, ¿eh? Pero no veo... No veo el orbe No lo he visto No lo he visto actuar Vale Buscamos al vendedor Aunque creo que el vendedor Solo sale de noche, ¿eh? Creo que el vendor Solo sale de noche Pero de todas formas Exploremos un poquito por ahí Vamos a caminar por ahí A ver qué encontramos Hostia, estoy súper fuerte, ¿no? Ese es el orbe, ¿no? Porque esto salía antes de que yo cogesse el orbe de corrupción Ese creo que es el try Varita Ya tenemos la varita a tope Tenemos guadaña a tope Varita a tope Y capa a tope No sé si alguno de esos objetos se combinarán No tengo ni idea ¡Ah, mira el orbe! Míralo El orbe estaba aquí ¿Lo visteis? Pero parece que quita muy poquito Guadañas Level 3 Mira el orbe, mira el orbe Hostia, el orbe Míralo El diseño está guapo, ¿eh? Otro orbe Quita 300 y pi... ¡Wow! Quita muchísimo Esto es el agujero negro Ese es el try Vale, vamos a poner el agua bendita Me maxeo las armas y luego empiezo a coger ítems de mejoras Es que tengo ya todas las armas Pero ítems de mejoras tengo una Que es la armadura, nada más Me vendría bien el de velocidad de movimiento El de velocidad de movimiento es súper, súper, súper importante Contra la muerte Porque la muerte se mueve muy rápido Y tiene mucho daño por contacto O sea, es importante poder desplazarse rápido Esto es velocidad ¡No, espérate! Esto es velocidad ataque Por no leer La heriherriña Por eso te recuerdo Estoy en stream, en Twitch Todos los putos días Vente Lo tienes en la descripción ¡Eh! ¿Monedas estas? A ver Te pillo un par de ellas Vale, van a empezar a venir ojos, ¿no? El mago Buah, qué paliza le acabo de dar Vale, velocidad ataque La armadura Vale Tío, de verdad, estoy disfrutándolo mucho, ¿eh? Está muchísimo más balanceado que cuando jugué yo la última vez Mucho más La mejora de la armadura La tenemos ya a tope ¿Qué nivel estoy? 27 En 5 minutos vienen los hombres lobos, ¿eh? Está sé de noche Y quiero ver si encuentro el vendor Me gustaría ver el vendor Sobre todo A ver qué vende Quizá los puntos de cazador Son los Los enemigos Muertos Guaña Atraviesan 4 enemigos Vale, guaña mejor a tope Solo me falta el orbe Y la El agua bendita No se pueden mejorar todos los objetos Es imposible Creo que es imposible Qué rico Maragua sagrada Solo me dan una recompensa en los cofres Antes daban más No sé si lo han cambiado Orbe de corrupción Lo tenemos al 4 Vale, a ver si puedo matar a los A las plantas Hay que matar un montón de plantas Para desbloquear algo Vale, último orbe Aumenta el daño en 200 Hostia, el orbe one shotea Lo que tanquean las putas plantas Vale Agua sagrada Velocidad de ataque Venga Bueno, igual a través de cofres Si conseguimos un par de cofres más Se puede ir mejorando las armas O sea, todo al tope Suerte en 20 Reducción de enfriamiento Velocidad de ataque Reducción de enfriamiento La velocidad de ataque Afecta a tu arma principal Nada más Si no me equivoco Y el cooldown Pues a las demás armas Al menos en todos los Horsure Árboles así Qué roto lo del agujero negro Vale, agua bendita Maxea también Tenemos todas las armas a tope Todas Bueno, únicamente me ofrecerán objetos de mejora Supongo Vale, empiezan a venir goblins No queda nada para la noche Tres minutos En la noche la cosa se complica bastante Velocidad de ataque Enfriamiento Me refiero al enfriamiento Donde va a parar Es frío, chicos Me da lo mismo todo el rato Suerte Velocidad de ataque Y cooldown No me da otra cosa Hay más ítems Hay unos cuantos más Los fantasmas verdes Si lo estáis preguntando Son un talento ¿Vale? Rango de corrección No Los fantasmas son un talento Cada vez que matas a un enemigo Hay una pequeña probabilidad De que se convierta en un fantasma Y los fantasmas atacan a los enemigos No es que sea el mejor talento del mundo Pero Al principio ayuda 1024 He pegado por ahí What? Me dan lo mismo todo el rato, tío Vale, el reloj está a tope Ya no me hagan más el reloj Que tanquean, eh Las plantas Eh, velocidad de ataque Codicia Rango de corrección No, tío Quiero velocidad de movimiento Antes de que llegue la muerte Vale, un minuto para la noche Au Vida máxima Velocidad de ataque Venga, velocidad de ataque Eh, una moneda sangrienta Estas He recogido 6 O sea, es una divisa Bastante difícil de conseguir Parece, eh La moneda de sangre Me gusta Es casi level 40 Qué rápido se sube de nivel Daño he ofrecido un 10% Bastante cojonudo Hay un montón de comida Y hay cosas Que se pueden recoger Cosas chulas Cofrecito por ahí La cúpula que no me vale para nada Vamos al cofre Y cayó la noche Las gatas se bajaron del coche Ahora toca pegar Eh, los dedos de midas La codicia No quiero esto Puedo no descartar, ¿no? Me gusta eso, descartar Esto también lo quiero descartar Y todo lo demás Si lo quiero Me gusta poder descartar cosas Eso está muy bien, eh Que no me obligas a coger Lo que no quiero coger Así que no me conocen Tío, ¿no había un objeto De velocidad de movimiento? Me lo estoy inventando Juraría que sí, eh Eh, ¿qué es eso? Una moneda sangrienta Vámonos ¿Veis? Aquí ya se pueden reconectar Esencias oscuras Que las esencias oscuras Mejoran los talentos De los personajes Los talentos Las habilidades iniciales Las raciales Así que no me conoces Otra moneda sangrienta No sé para qué vale La moneda sangrienta Ahora no tengo ni idea Pero yo la recojo Por si acaso Buscamos al vendedor A ver si lo encontramos Vale, guante de poder A tope Otra moneda sangrienta Suerte Crítico No 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 ¿Para qué es la suerte, tío? No es bien alto Que la avaricia Esta Yo quería el de velocidad de movimiento, tío Bueno, no hay esperanza Para que me salga Doble cofre Por la cara, ¿no? No quiero eso Tío Dame velocidad de movimiento No sale la velocidad de movimiento, tío Pues nada Tengo que elegir uno Obligatoriamente Pues nada La codicia Que lo he descartado varias veces Pues al final me lo quedo Así sacamos más Más recursos Otro cofre Joder Qué remedio Yo estoy explorando A ver si encuentro el vendedor Porque si no recuerdo mal En una nota de parche Lo leí Que había un vendedor nuevo Que creo que salía de noche Y pues es cuestión De encontrarlo, ¿no? Tres cincuenta de oro Codicia Rango recolección Au Eh, el Spooker Yo le llamo Spooker No sé si tiene ese nombre Pero Vale, este es el boss Más difícil del juego Le estoy metiendo Tremenda paliza Mi vida Mi vida Mi vida Hay que curarse un poquito Es jodido De cojones Este boss ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Igual es un reroll Para las recompensas De nivel No puedo moverme Vale Se está muriendo Se está muriendo ya Le han bajado La velocidad De ataque al boss Antes atacaba muchísimo Y muy seguido Muerto He matado al puker Gema reliquia 700 fragmentos de noche Venga, dámela Vale, va a tocar recuperarse un poquito en la vida Que luego viene la muerte Y la muerte sí que es jodida ¿Me siguen atacando? ¿Quién me dispara? Me han dado un reroll Sí Lo del lado era el reroll Os acordáis cuando hace 10 minutos os dije Es imposible tener maxi Todos los objetos Tío, no puedo moverme ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me ataca? ¿Ya? No, no sé Voy a morir Es que no sé quién me está atacando ¡Cúrame! Mamá 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 Eso Vale Voy a correr en línea ¡Qué grande! Lo encontramos Frasco de velocidad de ataque Aumenta tu velocidad de ataque Un 30% durante esta ejecución No ocupa espacio en el inventario Mi vida en 200 Mi suerte en 25 Me voy a llevar esto Y se pira Me tiene que pillar la vida, chavales Para curarnos Que si no morimos, ¿eh? Oro no Fragmentos de noche, ¿no? Que es lo mejor No sé quién me está atacando Te lo prometo, ¿eh? Igual es cosa de la noche O de la dificultad Claro, igual es cosa de la dificultad, ¿no? Que salen explosiones random por ahí Vale, el boss sale en breve, tú La muerte sale en 5 minutos Hay que sobrevivir Fragmentos de noche Nivel 53 Todos los objetos maxeados Antes era imposible Antes era Era imposible Directamente, ¿vale? Maxear todos los ítems Era directamente imposible Guau, el vendedor nos ha salvado la run, tío Por cierto, algo que hay que destacar de este juego Es que hay muchas partículas Pero todo se ve bien ¿Sabes? No hay confusión en pantalla Al menos yo no la noto No me pasa que digo ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Sabes? ¿Qué me ha pegado? No No me pasa eso Y tampoco el bitrate se muere Como en el vampire Se te muere el bitrate ¿Sabes? Cuando hay muchas cosas Cuando ya En los últimos minutos de la partida Que tienes un montón de armas y tal El bitrate se va al carajo Aquí parece que no Bueno, creo que no No he visto el vídeo resultante Pero Creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Lo veréis bien, supongo Vale, me estoy comiendo a los hombres lobo de cara Por si es gilipollas ¡Cuatro minutos para la muerte! No, mentira Creo que llega antes, ¿eh? ¡Ey! ¡Mi colega otra vez! ¿Qué pasa? Increíble en el 50% Ah, me gusta lo del comerciante Guapísimo Fragmentos de noche Voy a hincharme fragmentos de noche Que es lo más complicado de conseguir Y creo que es lo que más falta nos hace Para mejorar los talentos y demás Aquí habrá dinero Sí Lástima que no he cogido ningún ítem Que combinan entre sí ¿Sabes? Ninguno de los ítems que tengo Se combinan entre ellos Y crea un legendario de esos tochos ¡Qué pena! Luego, si subo otro vídeo Si queréis más vídeos Decídmelo Y podemos traer algún otro también Viendo más personajes Viendo Pues el nuevo mapa Si se puede desbloquear Que no sé Supongo que sí Vale, entiendo que la muerte Llega al minuto cero ¿No? Es que tío Antes Se te juntaba El puker con la muerte Porque el puker Era imposible de matar Y se te juntaba con la muerte Y era infumable Eh, la muerte Que pasa, amiga A ver lo que me duras A ver lo que me duras Uy O lo que duro yo Se tanquea mucho, eh Tanqueada, hija de puta Vale Que no puedo moverme Que no puedo moverme Eh, eh, eh Que me hace bloque el árbol Que injusto Necesito un espacio abierto, eh No tanto árbol Vale, aquí Vamos a pelear aquí Ven, 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 ven Mitra de vida está, eh La hago polvo, tú La hago polvísimo Y la mataré antes de que acabe la run, incluso Fácil Bueno, tres logros Coldland Reduction Relic Critical Relic Move Speed Ah, vale Hemos desbloqueado cosas Sobreviviente Principiante Survivor Sobreviviente experto Cazador Explorando avanzado Me han dado un montón de logros Claro, me han dado todos los Claro, es que los logros los han puesto hace poco Entonces al desbloquear uno Desbloqueas todos los que estuvieses desbloqueados Purgatorio ¿Cuál es Purgatorio? Ah, Purgatorio es la El Trite, ¿no? Vale, hemos desbloqueado cositas Además Armas Armas Espada celestial Esta creo que la acabamos de desbloquear, eh La celestial El Sword Cosilla oscura Esta es nueva también Derrotar a 100 plantas carnívoras Esta arma es nueva Esta es nueva también ¿Y qué nos falta? Vale, derrota a 30 hombres lobo Plateados Derrota a 800 muñecos de nieve Derrota a Krampus Esto creo que era un evento de Navidad Creo, eh Y me lo he perdido Reliquias Mapas Gasta 30.000 en el vendedor ¿Igual con esto desbloqueamos el nuevo mapa? Pitío familiar Genio familiar Salamand No sé qué Hood familiar Mastery Familiar Mastery Wing on Plageland Vale, pero ¿cómo desbloqueo el nuevo mapa, tío? Y familiares ¿Cómo desbloqueo esto? Esto está todo mejorado ya Solo hay que mejorar los talentos Y los trites El trite Este es muy bueno, el trite, eh Bueno Chavales Scarlet Tower Versión 0.8 Punto 1 ¿Vale? Están en Reaccess todavía Es un juego que le están metiendo muchísimo cariño desde que lo subí la primera vez Hace ya, no sé, medio año, puede ser Y me alegro mucho que las cosas les vayan bien Y sigan cosechando éxito Y trayendo gente Y lo sigan actualizando Y todo lo demás Si os ha gustado el vídeo Recordad que Me muteaba, perdón Podéis suscribiros a este canal, ¿vale? Activar las notificaciones Y dejar un like Que es un gesto que no cuesta absolutamente nada Medio segundo de tu vida Y ayuda mucho No sabéis cuánto ayuda eso ¿Vale? Así que nada Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao